...la Cámara Hotelera junto con el municipio y con toda la provincia para que los salteños salgan a disfrutar de una comida que tan bien tenemos desarrollada acá en nuestra provincia como es la pizza, ¿no? ¿En qué se va a encontrar la gente en esta provincia? Mirá, en todos los corredores gastronómicos, en toda la provincia, tenemos más de 50 establecimientos que se están sumando todo el tiempo. Hoy después la prensa difusiona, todos los comerciantes gastronómicos que tengan ganas de sumarse a esta acción lo pueden hacer. Va a ser, hay descuentos de todo tipo, realmente hay 2x1, hay pizza temática y hay un montón de opciones para que salgamos no solamente esta noche que es la víspera del 8 del Día Mundial de la Pizza, sino durante todo el fin de semana en muchos comercios van a estar con grandes promociones para que salgan los salteños a disfrutar. ¿Cuántos gastronómicos se han sumado hasta aquí? ¿Hay tiempo y hasta cuándo para seguir sumándose? Hay tiempo durante todo el fin de semana, realmente sabemos que es un evento que a los salteños les gusta mucho disfrutar. Hemos tenido mucho éxito realmente en las ediciones anteriores, así que estamos convencidos que hoy, bueno, estamos acá en Kentucky haciendo este lanzamiento que es una nueva franquicia que ha llegado a Salta, sabiendo que mucha gente va a salir a disfrutarlo y son más de 50 establecimientos en toda la provincia. El año pasado hemos tenido en Moscón, en Rosara Frontera, en Cabra Corral, en San Lorenzo, así que estamos convencidos que este año también vamos a llegar a todos los lugares con esta promoción, que es un evento más de lo que vamos a generar durante el año en un momento, en un contexto difícil que está pasando en nuestro país y sabemos que es necesario inyectarle un poco de trabajo a los negocios gastronómicos. Gracias.